Atención, que a ti llegó, el ritmo es sabroso. Oye, se llama el mungalú y dice... Vaya, vencí, vencí. Viven, vencí, 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 vencí. Como dice la piel, la conga usted. Viven, vencí, 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 vencí. Oye, pa' que la baile, que la mire y con otra. Oh! Ven, vencí, vencí, vencí. Oh, oye, vamos y empezamos a pa' que baile, Oh! Limpe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!